FRIQUITONA FRIQUITONA Dale a 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 Friquitona Frikitona, dale a Frikitona Por eso Frikitona Por eso Frikitona Yo soy Frikitona Por eso Frikitona 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 Espérate, esperate para, que esto es Guillermo en verdad ahora. Esto si es hasta abajo. Suena el bajo, suena el bajo pa, suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo... Y que retunben, que retunben, que retunben, que retunben. Suena el bajo, suena el bajo Que si esta noche aparece suelta Que venga suelta para bailar Y si esta suelta dile que venga Porque esta noche conmigo se va Que si esta noche aparece suelta Que venga suelta para bailar Y si esta suelta dile que venga Porque esta noche conmigo se va ¿Por eso friki 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 Frikitona, dale friki Oh no, y ella es frikidona, en la cama ella detona, con su movimiento cualquiera ella tazona, yo hace de party yo mirando la popola, cualquiera detona, en esa zona es la matadora, me gusta el invento, rápido o lento, mami tu lo sabes que de ti es ti sediento, party díselo que no tiene en tu pensamiento. Ella es frikid, no quiero tener grilleta a menos que pase la tesis, que solo te llamas y esa noche se siente bejoni, que no te peleas duermen contigo hasta que llegue la norni, le digo good morning, frikidona, nunca se quita, nunca se canta, siempre te encerrona, toca lectura, con su cintura, provoca mi hormona, deja más otras las posiciones, se las sabe toda, frikid, frikidona, por eso frikid, 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 frikidona, dale frikidona, por eso frikid, 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 frikidona, dale frikidona, por eso frikid, 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 frikid Gracias.